La Casa de la Cultura de Tijuana se prepara para brindar espacios nuevos a las mamás que acuden todos los días a este centro cultural a llevar a sus hijos. Se trata de espacios verdes, proyección de películas con tinte histórico, entre otros. En el caso específico de las mamás, queremos también implementar lo de los cines, el tener proyecciones de algunas películas, no como el cine que se presenta afuera, sino es un cine un poco más adentrado, entre clásico y también histórico, porque eso es importante que sepa la historia de nuestro país y de muchas otras regiones. Pero lo importante es que ellas mismas, como madres de familia, se apoderen de los lugares, porque al final de cuentas esto no es de nadie más que del pueblo. Sin embargo, es importante resaltar que además de estos espacios, las madres de familia cuentan con talleres y clases en distintas áreas, entre ellas manualidades y cocina. Entonces, si así lo tomamos y si así lo demostramos, así vamos a estar acercando más gente, y sobre todo a las mamás que siempre, créanme, el día de hoy voy a tener la reunión con unas maestras que me están hablando sobre arreglar un piso de aquí, y las madres de familia están involucradas en esto. Entonces, eso se me hace bonito porque es la participación misma, como se ve en otras escuelas. Entonces, es lo que hemos estado buscando todo este tiempo, y lo que esta administración también, junto con el alcalde, está buscando que haya esa participación entre todos los grupos y sobre todo en lugares como este. Las diferentes actividades de la Casa de la Cultura se encuentran abiertas a disposición del público. Los niños contarán con campamentos de verano. Eso sigue vigente, y yo sé que a lo mejor algunas madres nos pueden venir a dar clases, porque ya tienen la experiencia de tantos años, pero que se acerquen, porque las actividades de este lugar son preciosas y máxime que ahora que viene la Feria del Libro, después vienen los cursos de verano, que ya empiezan el 7 de julio aquí, y luego ya los talleres normales de verano también, o sea que vamos a tener las festividades del 125 aniversario, o sea vamos a tener estos 3, 4 meses que vienen van a estar pero tupidísimos, y luego siempre el aniversario de la Casa de la Cultura en octubre. Olvídate, va a haber muchísimas cosas. Estos proyectos se tienen contemplados a corto y a largo plazo. Para Hola Californias, con imágenes de Luis Poyorena, Ada Mitre.